Sí, era una victoria muy importante para nosotros, tres puntos vitales y ahora queda el último partido del 2012, que tenemos que ir a por todas y tenemos muchas ganas de acabar bien este año. Es bonito formar parte de la historia del Rayo, donde fue una victoria muy complicada y muy trabajada y sobre todo que el equipo dio el 100%, y es muy bonito la verdad. Somos el Rayo Vallecano, vamos al 100% cada partido, cada fin de semana y la idea del grupo, la idea del vestuario es acabar con 25 puntos este 2012 y trabajaremos, pues ya te digo, como hemos hecho cada fin de semana, teniendo la pelota y jugando bien como nosotros sabemos. No, la mente del vestuario te puedo decir que es ir partido a partido, sabemos que cada domingo es una final para nosotros, tres puntos que nos dan la vida si ganamos y el objetivo es ese, acabar primero este año con 25 y luego ya se verá. No, un partido muy complicado, donde Levante tiene muy claro sus cosas buenas y vendrá aquí a no regalar nada, tendremos que trabajar muchísimo para sacar las máximas ocasiones posibles y hacer nuestro juego lo mejor que podamos y hacerles daño cuando tengamos nosotros la pelota y luego sobre todo defender muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!